y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal lo digo derrumba dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de marvel avengers disney infinity en el día que vamos a poner a un personaje en la base interactiva de disney infinity que personaje va a ser compañeros venga va algunos a la juega decirlo antes de que lo ponga venga darle a la pausa poner una barra de comentarios quien se viene quien se viene compañeros nuestro querido amigo y vecino el increíble hulk madre mea compañeros sabéis que es mi personaje favorito de todo marvel vale pero uy va espérate mira lo que hemos visto uy va mira lo que hemos visto hoy 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 8 uy lo que hemos visto así nada más como madre mía como que hemos empezado no nos queda una de rocket ra con tu loco y no sé por qué me da que está aquí arriba no sé por qué me da vamos a mirar por aquí arriba ojito ojito prudencio que sale un saludo para prudencio gran amigo del canal por cierto no sé si habrá alguno que se llame prudencio en estas épocas es en 2020 conocéis a alguien que se llame prudencio por favor decirme oye yo tengo un amigo se llama prudencio y ya pediré yo pruebas el dni o algún papel porque si no nos voy a creer a que no que broma vale pues nada pero de si es que la presentación ya hemos apañado casi tenemos a rocket racon vale pero lo que vamos a ver el día de hoy no sólo es por cierto quieres coger las chispitas para luego tener especial vale no sólo es a este espectacular personaje compañeros lo vamos a ver con su traje de el increíble hulk rayos gamma vale que cuál es este hulk pues para los que no lo sepáis o para los que seáis un poco menos de los cómics este hulk es el que se supone que está en endgame vale es la mezcla entre hulk y banner por cierto podría encontrar la otra que me queda allá y para el próximo vídeo tenemos aquí las misiones de rocket racon vale vamos para allá ojo no necesita vehículo porque hulk va corriendo lo que pasa es que ya verás tú lo que vamos a tardar en estamparnos contra alguien venga venga voy a dejarme hacer la misión directamente para eso la fallamos el último día ¿se acordáis? ¿se acordáis? pues si no os acordáis muy mal por cierto no me acuerdo cuánto queda de juego vale parece que tampoco queda tanto y luego ya me habéis pedido el el 1.0 lo que pasa es que claro falta decir cuál del 1.0 que el 1.0 está piratas del caribe está monstruos university de estados increíbles vale hablamos con el señor nicolás furia el problema es que las carreteras están llenas de escombros y gigantes del hielo despeja el camino y protégelos hasta el puesto de control vale ya sabemos lo que habrá que hacer pero bueno oye por si acaso alguno se ha perdido el episodio anterior ah si ya lo sabe me cago en su prima la del pueblo 100 millones de veces vale avanzamos venga compañero vamos compañero corre como que no hubiera un mañana corre pequeño Hulk corre sé libre sé feliz ¿os imagináis Hulk cantando la de libres hoy? o suéltalo o lérico como quieras llamarla yo sinceramente es como como soy español pues oye estoy más acostumbrado a suéltalo yo de hecho si queréis si llegamos a 15 likes vale ojito que os estoy pidiendo muy pocos os canto en el siguiente vídeo la de suéltalo bueno no espérate que a lo mejor son pocos porque porque luego os es así de mala gente y me hacéis cantarla ahí estás ahí estás a tomar por un saco ¿puedo montar en el coche? a ver a ver ventajas de Hulk vale que yo creo que es uno de los mejores personajes de este de Infinity vale del 2.0 Hulk regenera la salud le pasa lo mismo que a Iron Fist Iron Fist es uno de los personajes mejores de este juego lo que pasa es que Iron Fist está en el set de de Spiderman vale ahí estás a tu casa es que me han venido a los mamporros que mete Hulk compañeros vaya mamporros por eso os dije que para esta misión un personaje cuerpo a cuerpo y este es lo que hay si el juego te saca a 200 personajes es porque cada uno tiene sus funciones ¿sabes? si no todos los personajes eran iguales y tú ah bueno si es que nunca los he enseñado cada personaje tiene su árbol de habilidades ¿vale? para los que no conozcáis el juego ¿veis? aquí tengo mi árbol de habilidades de cada de cada personaje vamos reviento pues ya me he cargado vale vale para tu casa casa pesado vale tú también para tu casa y el siguiente ¿dónde está? aquí ah tenemos uno ahí adelante ¿qué hace ese hombre ahí perdido? de la manera de Dios ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí hombrecillo de hielo? claro lo que pasa es que si no encontramos en este vídeo el de el de Rocket y el de Nova sí que ya lo tendré que buscar fuera de cámaras con un personaje volador ¿vale? y por cierto una cosa ultra importante es que se nos están acabando los personajes o sea nos quedan tres ahora mismo porque nos queda este nos queda Capitán América y nos queda Viuda Negra así que o o revivo alguno ¿vale? o toca repetir no sé qué preferiríais bueno es que en caso de que lo revivan claro obviamente van a repetir ¿ves cómo se regenera la salud el solo? y creo que ahora mismo solo vendría uno más pero veis por lo menos ya tenemos bastante más vida de la que teníamos antes ¿vale? en el anterior vídeo de lo malo malo antes de nada voy a tirar la ulti para que veáis lo que hace hace un área que flipas ¿sabes? maestro del movimiento especial lo tiramos aquí que van a caer unos cuantos de hecho mira casi todos uno menos quedan tres no quiero ni mirar ahora mismo como está debido al coche que menos mal que nada ya amigos en el coche ahora mismo estaba ya que no le quedaban no le quedaban ni el casete de los chichos he llamado a la capitana Marvel para esta pequeña aventura con su fuerza sobrehumana y su vuelo subsónico era justo la vengadora que necesitábamos para localizar y capturar a un gigante del hielo para su interrogatoria malas noticias Julia mi confidente está un poco inconsciente ah vaya hombre supongo que no te contaría sus planes antes de desmayarse de repente no pero él y un grupo de amigos se dirigían hacia el distrito comercial y llevaba con él esto ah por supuesto ¿qué es? no tengo ni idea intento impresionar a la chica lleva esa cosa hasta el refugio y la analizaremos enseguida voy muy bien ahora veamos que nueva información nos trae nuestro aliado ostras era cosa mía o estaba muy vizca la capitana Marvel pero pero muy vizca o sea no un poco vizca no estaba viroja del todo vamos a ver tío ya es que es por orgullo personal el tema de encontrar la moneda que queda esta no sé si es la principal o no ay ¿dónde está la misión? está arriba vale por aquí podemos ir si no fuera medio tonto bueno espérate que lo repito varias veces vale ascendemos 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 por la torre de Avengers que no sé por qué en endgame vale sacaron el Hulk ese que sacaron en vez de este si es que está basado en este es el Hulk que ya habla esta es una secundaria si no me equivoco así que vamos a ir a hacer las principales que es donde va a ser más fácil que encontremos las monedas que nos faltan de todas maneras y la de y las de Nova bueno primero apañamos las chispitas estas que en caso de que se nos trozan las cosas ahí ya tenemos chispitas ahí estás vaya rodeo he dado es que me acuerdo que había una moneda en una boca de metro y es que no sé si ya le he pillado esa moneda o no y en que boca de metro era ojo 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 ala pues ya tenemos cuatro personajes para el próximo día o sea bueno ya nos quedan cuatro personajes dos que vamos a utilizar hoy que es este y y y otro vale mala prensa guerra civil oye oye me vendría muy bien tu ayuda intento evacuar algunos neoyorquinos a una parte más segura pero los gigantes del hielo siguen atacando evita que esos instigadores del hielo ataquen a la gente y te deberé una bueno esta no es la misión principal ya tenemos personajes para el próximo día compañeros tenemos al señor Rocket Raccoon o sea que el próximo vídeo ya no sé si lo haré mejor seguido a este eh tendremos las misiones de Rocket Raccoon que hay que hacer ah los tenemos que llevar allí vale vale me he cabreado ala pesados que tengo que hacer con ellos ostras ah descongelarlos solo vale vale descongelarlos descongelarlos no ah los tengo que llevar allí vale ven que te voy a llevar con toda la cabeza del mundo maja ahí estás paso de los gigantes de hielo vale se ha tirado con la señorita dejamos ahí un poco de hueco que me están molestando mucho y ven aquí caballero ven aquí caballero con mi delicadeza va a dejarte tranquilamente ahí en el suelo vale un minuto ojo ojo un minuto ojo un minuto a ver la verdad ese conjuro es más fácil llegaremos desde aquí si y el otro cintos y pico metros ¿dónde te has ido? ¿te compras o algo? compañero dejadme en paz dejadme en paz dejadme 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 en paz a ti te vamos a dejar con delicadeza venga perfecto creo que ya hemos sacado a todos gracias vale entonces esta misión no es ¿qué misión es entonces? pensé que era de una moneda de nova solo nos quedaría por desbloquear a nova aquí me parece es que no sé si me he pasado alguna moneda de nova o no es lo peor es lo peor que no sé si me acuerdo me acuerdo donde están las medallas de nova ya os digo si no si solo me falta nova lo que haré es guiarla fuera de cámara porque en total veis ya sabéis que que se desbloquean y ya está y así poder utilizar a nova también sam alexander así esta es la de del otro lado entonces ¿dónde leches es? lo malo de estos mundos abiertos a veces es saber cuál es la misión principal aunque me parece que tengo que hacer toda la secundaria así que me voy hacia esta de aquí y si no es la de la avispa que me parece que sí que es ¿por qué yo tengo que buscar a capitana Marvel? vale pues esta no es esta tampoco te quedes por narices esta otra es que por descarte vale vamos a saltar desde un edificio que yo creo que vamos a ir hasta más rápido pero pues tampoco tan rápido mira estaba aquí ¿dónde estará la moneda de nova que me falta? mientras informo de mi encuentro asil tú deberías seguir a esa manada de gigantes del hielo a lo mejor servirá para descubrir lo que trama Loki vale que trama la Loki ¿qué estará tramando Loki dios del engaño? estará escondiendo las monedas de nova para no encontrarlas mira ahí hay una ahí estás me ha parecido que había una ah no es un chisme de chispas un chisme de chispas a ver sí sé que estás ahí no sé pero esto que había aquí es una moneda era una moneda eh 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 como lo has visto me quedan dos bueno me quedan tres perdón tú te piensas tú te piensas que el trafa puedes compararte al poder de Hulk ¿tú te piensas? es que te destruyo pavo es que madre mía aquí lo que pasa es que al llevar el traje te dan más chispas y es que te quedas loco te quedas todo loco niño todo loco vale espero que le dé a todos aquí acompañamos porque he visto algunas contras que había moradas para la ulti nos vale mira y acabo de ver la moneda otra a la derecha mira ves que es que regenera salud que flipas es que es una bestiada no sé por qué me da a mí bien estábamos a encontrar las fechas de los dos de Nova y de Rocket bueno las de Rocket ya las hemos conseguido atentos vamos a bajarles un poco la vida estos son muy duros uno de hecho no lo hemos cargado perfecto ahí ahí está ojo que la estáis viendo ¿no? la estáis viendo la estáis viendo queda una única moneda de Nova vale las chispas importantes ya sabéis porque nos dan salud nos dan el especial etcétera ahí pillamos todas las chispas todas las chispas chispas personales no sabemos hacia dónde se dirigen los gigantes del cielo sin seguirles y 8 de 8 8 de 8 compañeros aquí la que me falta es la que os digo yo que está en una boca de metro y no sé que el mismo que boca metro era un almacén abandonado eso no es lo que me esperaba sigue a esos gigantes del hielo hasta adentro a ver qué hace vale vamos a cambiar de héroe porque tenemos que poner dos personajes al día y hemos puesto ya nuestro creíble e increíble Hulk vale y vamos a ponernos a otro personaje sin traje muy sexy muy sexy y sensual bueno sin traje a ver no va a desnudo o desnuda es viuda negra Black Widow por cierto es una película que sale este año y a ver qué tal está mira ole nos pone en la pantalla de carga de Black Widow ole 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 ahí Natasha Romanoff compañeros Natasha Romanoff ahí lo llevas ahí lo llevas niño vale por cierto Natasha Romanoff aquí es un personaje híbrido pega muy bien pero lo que pasa es que aquí los híbridos es decir que pegan en base a tanto pegar cuerpo a cuerpo como pegar a distancia no es que sean los mejores vale ojo ¿qué se me das tú loco? vamos a quedar destruyendo todo ahí estamos esta también tiene escudo vale ah bueno si se ve ahí pirateamos el terminal vea que bien llevar a viuda negra que es una pirata nata a ver no necesitas a viuda negra en concreto ya que la tenemos y estamos haciendo una infiltración pues él le pega más ¿sabes? que lleva la Hulk aquí en plan a saco paco vale me he equivocado de camino no por aquí ojo ojo piojo enemigos al canto tenemos esto porque me parece que hace hace de spawn pues bueno espérate a ver la viuda negra si nos aguanta ¿sabes? por cierto esto de hacerse invisible es el especial de viuda negra que se va muy bien para hacer esto vale 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 perfecto podemos avanzar hazme un favor ¿quieres? averigua que demonios trama Loki creo que si en vez de romperlo con disparos lo hubiera pirateado hubieran pegado a los enemigos pero como soy un poco compañeros vais a tener suerte en este video vais a tener tres personajes que bien que bien loco que bien que ilusión pues nada el personaje que nos queda ya no puede darle misterio es capitán américa lo que pasa es que sí que va a poner traje y ahora primero lo quiero enseñar normal y luego le pondremos el traje uy 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 quedado ahí pegado compañeros vale pues en primer lugar tenemos este capitán américa normal tan chulo tan guapo tan shesi y luego tenemos a este otro capitán américa con su trajecito que este personalmente me gusta vale centinela de la libertad fijaros que lo tenemos con el trajecito en plan Más cómoda de las películas, ¿vale? Y ahora vamos a ver Si no la lío Si no la lío Mucho, porque ya la hemos liado Esperamos no liarla mucho más Vale, por abajo no es Bueno, hemos pasado Hemos pasado, que era nuestro objetivo Y no ha muerto A ver A lo mejor con Viuda Negra Solo te dejaba con este, ¿no? Vale, cargamos el especial Vale, por lo menos para que veáis el especial De este, ¿sabes? Vale, llevamos el especial Y veis este ataque en área Vamos a apiñar Si no Creo que me estampan Me estampan Una cosa menos es malestar Por aquí estoy viendo los gorbes verdes Perfecto Ufff Dije, nos quedamos sin héroes, tú Nos quedamos sin personajes ¿Ahora qué? ¿Y ahora? ¿No puedo llegar ahí? Vale, pues tiene que ser por aquí entonces ¡Hala, venga tú, loco! Ah, vale, por aquí se sube Y rompemos eso Perfecto Perfecto Perfecto, perfecto Muy perfecto Ahora podemos salir por aquí Según la información Hay una sala de seguridad Cerca de donde está La prioridad es encontrar Vamos a esto para primero quitar El máximo número de enemigos posibles Lo repetimos Vale, quiero Juntarlos un poco Me va a cobrar a este ¿Vale? Vale, perfecto Nos queda uno ya ¿Dónde estás? Por aquí, grandullón Y todos derrotados Ole Ole, ole Vale, por aquí Lingo Vale, veamos qué hay en la tele Ahí está Loki No hemos detenido un ataque Hemos encontrado su base Está hablando con alguien ¿Y el sonido? Un poco de volumen No quiero oír excusas Me dijiste que estaría funcionando ya Paciencia Un procedimiento tan complejo Requiere paciencia Yo acabaré pronto Pero tú asegúrate de cumplir tu parte de entrada ¿Quién es el cabetón gigante? Ese es Modok Un supergenio científico aficionado al mal La clase de intelecto suprahumano Al que no te gustaría ver aliado con Loki Mantendré nuestro acuerdo, Modok Compartiré contigo los secretos de la tecnología escambiana Cuando tú hayas acabado mi... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Intrusos! ¡Los Vengadores! ¡Están ahí! Yo me encargaré de esos necios ¡Vete! ¡Acaba tu trabajo! Loki Ríndete ¡O sufre la ira de los Vengadores! ¡Mírame mi graza! Vamos a luchar contra Loki ¡Cuidado equipo! No os dejéis engañar con Loki Y sus proyecciones mágicas ¡Otra vez! ¿Ha sido fácil? ¡Mierda! ¡Vearé a la Capitana Marvel tras Modok! ¡Nos objetivo es detener a Loki! ¡Aquí quiero! Tienes que encontrar al verdadero Loki Si quieres ganar esta batalla ¡Vuelve a por más! ¡Cómo osas! ¡Te atreves a luchar! Vamos así Le ponemos a vivir ¡Ulo, ulo, ulo! ¡No puedes evitar mis trampas! ¡Cuidado equipo! ¡No os dejéis engañar por Loki Y sus proyecciones más puestos difíciles! ¡Es triste! ¡No! 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 Qué duro es, colega Vale Me pegan a traiciones, eh Me pegan a traición No Tío, ha pillado Vale, compañeros, vamos a repetir Hull, porque ya hemos acabado Todos los vencadores, así que nos toca repetir Y como los otros dos quiero que sean Pues eso, para los vídeos, como me pedisteis Pues vamos a utilizar a Hull Pero ahora sin el traje Hull, porque ya hemos acabado 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 Ojo, que las dos que se ha llevado ahí Morricas, eh Ya había un par de ellas Estaban hasta concentrados, eh Vaya, menudo marrón Al menos tenemos a Modok La Capitana Marvel reportando novedades Modok ha escapado Fuera lo que fuese lo capturado Ha desaparecido Otro de los trucos de Loki No voy a mentir Podría haber ido mejor Por suerte Avispa sabe algo que puede explicar La colaboración de Loki con Modok Modulador de temperatura Indicador de humedad Parece una especie de máquina de tiempo Algo me dice que tiene esas cosas Por toda la ciudad Vale, pues tenemos esa parte ya pasada Compañeros Así que ahora cuando regresemos a la ciudad Vamos a ir haciendo la despedida Que no es una despedida en el fondo Compañeros Han habido caídos Vale Cueste lo que cueste Tenemos que derrotar a Loki Por los caídos Por Falcón Viuda Negra Ojo de Alacón Y Capitán América Capitán América nos ha abandonado Pero Lo vamos a tener en el corazón siempre Porque Espero que os haya gustado Si es así No dejen dar de like arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscrito Compartid este vídeo Y tenéis un amigo muy Muy guay Que digáis tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agurbenur